hola amigos hoy le traigo otra nueva receta al estilo de la mariposita de dios yo espero que le guste y que la puedan hacer en sus hogares hola Aquí le voy a mostrar los ingredientes Esta es una banda de cerdo tierno Tiene aproximadamente 7 libras Ahora yo le voy a mostrar como yo la sazono A mi estilo Aquí tengo ajo, cebolla, ají, pimentón rojo, pimiento verde Orégano Paprika Pimienta, no se puede quedar la pimienta Sal La sal de su gusto Ya el cerdo aquí está lavado ya, listo para sazonar Le voy a agregar ajo en polvo en esta vez Pimienta Todo al gusto, la cantidad que usted quiera agregar Esto es paprika que le voy a agregar también Ya le hice unos cuantos orificios ya al cerdo Para que los ingredientes ya entren dentro de la piel Y obtengan el sabor Este es orégano Y ya está listo para la piel Sal. Ahora le vamos a dar un masaje para que los ingredientes se agreguen ya a la carne. También lo dejo reposar un rato también como unos 20 o 30 minutos antes de llevar al horno. Este ya es el sazón licuado de los ajíes o de los pimientos rojos, verdes, la cebolla, el ajo. Todos esos ingredientes yo lo que hice fue que lo licué. Le agregué un poco más de sal también. Ahora yo sigo masajeando un poco y poniéndole todo el sazón. Para que vaya tomando ya su gusto la carne. Si pueden ver le hice orificio como les dije anteriormente. O hoyito a la carne. Para que introduzca bien dentro de la piel, dentro de la masa. De esa forma es que yo lo preparo. Ustedes tendrán otra forma pero esta es mi forma. Ya aquí está sazonado. Listo para ir al horno. Aquí lo voy a tapar para que se cuece. Lo voy a poner en el horno a 350 grados por espacio de 3 horas. Aquí voy a preparar ya con que voy a acompañar el cerdo. Este es el sazón licuado. De que preparé para el cerdo. Ya le puse un poco de aceite ya en el fondo de la olla. Porque voy a hacer un arroz con gandules. Paprika. Me voy a poner. Más bien para dar color. Un poco de pimienta también. Estos son los gandules. Yo le voy a agregar dos latas. Aquí vamos a dejar sofreír por un espacio de algunos 5 minutos. Esto es agrio de naranja agria del que yo preparo. Que ya pronto lo voy a subir para que vean como yo lo preparo. Agrio de naranja agria. Esto es para dar sabor a nuestro arroz con gandules. Este ya es el sazón ya para agregar el ahora el arroz. Ya después que hirvió un poco. Lo movemos para que no se pegue. 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 Aquí ya está listo nuestro arroz con gandule. Esto es una tapita de limón o un limón entero que yo le pongo al cerdo encima, eso es para que el cuerito o la piel se ponga un poquito crunchy o un poquito dura, como me gusta a entonces yo el jugo de un limón se lo puse por encima de la piel así. Ya aquí está listo para servir. Lo dejé dorar mucho porque así que a mí me gusta, es bien doradito. Está crunchy, está durito el cuerito. Esta es una ensalada verde que yo voy a preparar. Ahí está el berro, espinaca, lechuga romana, pepino y repollo o col. Esta ensalada yo la voy a condimentar con este sazón o gravy que me encanta, tiene muy buen sabor. Vamos a mezclar. Yo le voy a agregar otro poquito más porque me gusta. Mezclamos. Mezclamos. Aquí ya está listo para comer. Aguacate, salada verde, el cerdo, mira que bonito me quedó. Y nuestro arroz con gandules. Yo espero que disfruten esta receta como yo me la disfruté. Que la preparen en sus casitas. Muchas gracias por mirar mis videos. Si les gustó esta receta por favor regálame un like, compartan. Y si no se han suscrito a mi canal, por favor los invito a que se suscriban. Felices fiestas. Feliz año nuevo. Que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes y a su familia y bendiciones infinitas. Chao.